90 paquetes de víveres e igual número de kits de higiene personal fueron entregados a familias del cantón Montañita y comunidades aledañas en el municipio de Ojos de Agua, en Chalatenango. La ayuda llegó a la puerta de cada hogar, con la idea de que las personas se queden en casa y no tengan que exponerse al salir al contagio del COVID-19. El impulsor de esta iniciativa fue Denis Melgar, un joven de 22 años originario de la comunidad que emigró hace 5 años a Estados Unidos, pero a él se unió un grupo de personas que también decidieron apoyar a su gente en esta pandemia. Agradecemos a las personas que también nos han aportado ahorita de la entrega, al grupo que andamos entregando ahorita, que somos alrededor de 6 personas, y también al señor alcalde que nos patrocinó lo que es el transporte, y también a las personas que te ayudaron con lo que es los paquetes de Estados Unidos, con el dinero para aportar, a Marla y Aldo y Manuel, Armando, Oscar, César, Silvia, y el nombre tuyo que está aquí, que es Denis, que es la principal cabeza para hacer todo esto, realidad. El alcalde municipal de Ojos de Agua, Franklin Márquez, también apoyó la causa, y es que es consciente de la importancia de la ayuda, pese que como municipalidad, también han apoyado a la población con lo básico para que se quede en casa. En nombre de Dios, y agradecerle a Denis Melgar, por el gran esfuerzo que está haciendo, junto con otros demás compatriotas que están allá en los Estados Unidos, yo creo que esto se le va a agradecer mucho, este sentir que ellos están haciendo por este momento. Los beneficiados no dudaron en agradecerle gesto de este grupo de compatriotas, a quienes también le enviaron sus buenos deseos en estos duros momentos. De mi parte, muchísimas gracias, Denis, que Dios me lo tenga con salud allá, y que me lo cuide donde quiera que ande, y gracias a los amigos también que le han ayudado. Pues le agradezco mucho, Denis, por la ayuda que los ha dado, y hay Dios que lo cuide, y Dios se lo pague. Una gran bendición. Bendición que los ha dado, el acuerdo que tiene con nosotros, y ahí cuídense. Y esto es una bendición de Dios, porque eso, le digo, les va a ayudar más en esto de que lo necesitábamos. Y es difícil y es importante esa ayuda, ¿no? Correcto, es importantísimo, ¿verdad? Dios me lo bendiga allá, en los Estados Unidos. Gracias.